El gobernador constitucional del Estado 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 El gobernador constitucional del Justicia para Chihuahua El castigo a los responsables del latrocinio Y el resarcimiento a los chihuahuenses del patrimonio saqueado Derivado de las órdenes de aprehensión De distintos jueces, la Fiscalía General del Estado Ha logrado ya la detención de tres exfuncionarios del primer círculo del exgobernador César Duarte, acusados del delito de peculado Estamos apenas en el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica En la que vamos por toda la red de corrupción política Que se tejió durante la pasada administración Exfuncionarios y particulares Que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada Para el enriquecimiento personal Por supuesto, encabezada por el exgobernador César Duarte Tenemos un amplio trabajo de investigación Integrado en carpetas Y un caudal probatorio que rigurosamente Hemos conjuntado La Fiscalía General del Estado de Chihuahua Ha estado realizando un trabajo profesional Y pesquisas para poder acreditar ante los jueces Como el exgobernador y sus cómplices Unidos en un grupo compacto Bajo el reparto de funciones específicas Y en un concierto previo Hicieron uso del poder Para beneficio personal Por eso Nos dilatamos un poco Porque ha sido arduo el trabajo Que ha implicado Rescatar evidencias y documentos Que en muchos casos Habían sido destruidas Alteradas O escondidas Y sabemos Que César Horacio Duarte Jaques Quien ya ahora es un prófugo de la justicia Ha huido a la ciudad de El Paso, Texas Para evitar su captura Incumpliendo así su palabra empeñada De hacer frente a los señalamientos de corrupción Que profusamente Se le han venido haciendo a él Y a su equipo de colaboradores Por otra parte El suplente Del fallecido diputado federal Carlos Sermucillo Antonio Enrique Tarín García Hoy quiso sin éxito Tomar protesta como diputado Al Congreso de la Unión En el Palacio Legislativo de San Lázaro En la Ciudad de México Lo que fue frenado Por una mayoría De diputados federales De distintos grupos parlamentarios Con excepción Del grupo parlamentario Del PRI Ambos personajes Prófugos de la justicia Tratan de evitar su captura Recurriendo a métodos Retrobables por la ética política Uno Internándose en los Estados Unidos De Norteamérica Y otro Tratando de refugiarse En el fuero constitucional Por esos motivos Hago un llamado A la Cámara De los diputados Del Congreso de la Unión Para que no se otorguen A un perseguido por la justicia La protección del pueblo Que dificultaría En este caso evidentemente Enfrentar con prontitud A la justicia De Chihuahua Y adelantamos Que de darle facilidades Para protestar al cargo Iniciaremos el juicio De procedencia Que sin duda Les acarreará A sus protectores Más perjuicios Que beneficios Por supuesto El desprestigio Ante la nación De saber que protegen A un perseguido De la justicia En Chihuahua Con independencia De que haremos Las gestiones Para que se pida La detención De César Duarte En los Estados Unidos Con fines de extradición Hacemos votos Para que sea expulsado Bajo la cláusula De repatriación Por pernicioso E indeseable De aquel país De ahí en adelante De aquí en adelante Vamos a ser testigos De acciones Que sin duda Abonarán A la restauración Del Estado De derecho Y en este Y que mi único compromiso Es con el pueblo De Chihuahua De haber sido Un referente Nacional Vergonzoso De corrupción De saqueo E impunidad Ceremos un ejemplo Y un referente En todo México De transparencia Honestidad Rendición de cuentas Y combate a la corrupción Por su atención Muchísimas gracias ¡Gracias!